Hola, soy Ignacio Torralba, el TIEZ, y esto es Entender de Vinos. Hoy tenemos cata de fiesta mayor. Se trata de una cata de vinos, el primer, que nos ofrece una gran empresa de importación de vinos que se llama Primeras Marcas. Yo hace muchos años que les conozco, yo me acuerdo del señor Más de Dale. Un gran tipo, una gran persona y un gran vendedor. Él me introdujo a mí el conocimiento de estos grandes productos que vosotros representáis. Aparte de que la empresa Madrid, se puede decir, que es Jubecams, que tiene, yo diría que de los mejores cabas que hay, además tiene esta rama de vinos de importación de primeras marcas, valga la redundancia. Y hoy nos ofrecen esta cata en primer, que son los vinos de la añada que se acaba de vinificar del año 2023 y que ahora están en proceso de envejecimiento. Esto no son productos terminados, son productos que tienen que terminar de hacer su crianza en barrica y posteriormente se envasarán y se entregarán a quienes los compren en primer, que los tienen que comprar y pagar ahora. Y nosotros vamos a tener el privilegio de probarlos acompañados por Sergi, que es un experto que nos los va a explicar. Tiene que acompañar la cata lo más bien que pueda. Muchas gracias por estar aquí y poder compartir hoy estas botellas. Como muy bien has dicho, pues recatamos la cosecha 2023, estamos en 2024, la 23 es la última cosecha de vinos que están a media vinificación, que no están terminados, que como has dicho, saldrán al mercado dentro de un año, año y medio, depende de cada referencia. Y es un ejercicio muy rúdico y didáctico de valorar la cantidad y calidad de cada cosa. Es un diamante en bruto y hay que visualizar cómo van a terminar. Esto también los críticos, que antes hablábamos de los críticos, cuando valoran un vino con 95 puntos, 98, lo que sea, siempre también esa etiqueta vista, no catan las ciegas, porque tienen en cuenta la trayectoria de la bodega o del productor. Aquí es un poco lo mismo, ayuda mucho si conoces el estilo de cada casa para valorar cómo van a terminar. Pero aún así, es algo muy divertido, ahora cataremos radiografías de cómo está el vino. A muchas de estas botellas ponen chantillón, muestra del día 14 del 6 del 24. Si sacáramos otra muestra dentro de un mes o seis meses o tal, pues iríamos viendo el proceso y es algo muy bonito y didáctico. Aunque los vinos están más bebibles de lo que quizás los creáis. Los grandes vinos son grandes desde pequeños. Correcto, un gran vino son grandes desde pequeños y los grandes vinos son siempre grandes vinos. Si os fijáis en puntuaciones altas de 100 puntos de Parker, Schackling, quien sea, veréis que las mismas referencias, Opus One, Sashicaia, Tetrus, Únicos de Vega Sicilia, lo que sea, los grandes vinos tienen 100 puntos varias añadas. No es que un año tocaron la tecla y a este año lo han acertado. No, los grandes vinos son grandes vinos, años sí y años también. Es algo consecutivo. Es el terroir, es el suelo, es el clima, es el hombre y esto no cambia tanto todos los años. Digo un poco sí, pero de tres cosas, dos están siempre ahí. Los grandes vinos son siempre... En las pequeñas bodegas un 100 es una anécdota, en las grandes bodegas un 95 es una anécdota. Pues venga que nos tenéis ansiosos. Empezaremos, segmentaremos la cata en dos partes. Empezaremos con tres vinos nacionales, un priorato y dos rivales del Duero. Considero que son registros que igual nos van a ser más familiares y nos van a resultar más fácil para encajar inicialmente. Empezaremos con Terroir Limit. No sé si conocéis, un productor priorato, Dominic, amigo también de Sara Pérez, René Barbier, durante mucho tiempo colaboró en su casa hasta que empezó su proyecto personal. En este caso, una jariñena, 100%, de un viñedo de 90 años, vinificación en hormigón. Desde el 2016 la bodega no trabaja con nada de maderas, nada de barricas. La música fruta, pureza, terroa típico del priorato, esta licurella, esta pizarra típica de la zona, pendientes súper inclinadas, donde no hay nada mecanizado, todo es vendimia manual. Y donde ya antes de catar, casi casi ya la declaración de intenciones se ve, ¿no? Botella borgoña, poco color, capa baja, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, vino fácil, con mucha fruta, mucha intensidad, pero con una delicadeza... Es que dicen los puristas que la madera no deja de ser un maquillaje para el vino. Bueno, hay muchas... Estamos acostumbrados al vino con madera, pero hay puristas que creen que el vino sin madera es mucho más original y mucho más primigenio. Yo creo que al final todo en exceso es malo, pero que una madera bien puesta siempre acompaña... Pero no deja de ser un añadido. Al final son herramientas que acompañan. ¿El nombre del vino es...? La Arbosa, 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 Priorato, la bodega Terroa al Límite. De esto hay rápidamente pocas botellas, una producción de unas 4.000 botellas. La bodega tampoco es muy grande, concepto borgoñón, pero sí que creo que es una muy buena referencia para dar a conocer la bodega. Los vinos de capa baja, frescos, light, quizá un poco lo contrario a los Prioratos clásicos, que normalmente encontramos botellas bordalesas, más ricas, variedades también con cardernets y con tal, y mucho más oscuros, muchísimo más de alcohol. Aquí en este estaba etiquetado un 13 y medio, aunque igual está un poquito por debajo. Pero por ser priorato es light, porque hay muchos que de 15 o así sería lo normal. Un detalle muy simple es que, por ejemplo, los ollejos, normalmente cuando haces las fermentaciones de los vinos, los ollejos se hacen una maceración durante la fermentación también, y las pieles de los vinos se ponen todas arriba, le dicen al sobrero, entonces se hace falta mojarlo para que no se seque, o removerlo para que, pues ahí solo, en este caso, solo lo mojan justamente para que no se seque, no den mal los olores, pero no lo mueven demasiado para que los vinos sean como, más que una maceración, una infusión, entonces sí que hay un contacto con las pieles, una proporción de taninos y de color y de estructura, pero mucho más suave de lo que está hecho con intención, justamente porque hay una filosofía detrás que es más bien dar un perfil más etéreo de lo que es el teorá tradicional. Desde luego el nariz, el nariz es finura, elegancia, y con una intensidad aromática alta que a un par de dedos de la copa ya desprende el aroma, y el vino al sí, aunque parezca como débil y light como decía, pero es alto, ancho y largo, lo tiene un poco todo, y esto es una de las peculiaridades de los grandes vinos. También es verdad que en la campaña en general, de la avanzada o de la primer, siempre empiezan las gamas medias y altas, ¿no? Y hay los grandes productores, no hay productores, digamos, de más market o de primer precio, llevan siempre a líneas medias y altas. Insisto, esto no sale al mercado hasta dentro de un año y medio y pico, y aún así, la cantidad y calidad de fruta, la acidez, si un vino ahora no tuviera fruta o acidez, no sale porque sí dentro de dos años. Es ahora cuando hay que valorar y calibrar cada aspecto del vino de calidad, y en todos ellos veréis, es que es divertido por eso. Tánicamente es moderado, ¿eh? Tánicamente tampoco es, pero en cambio la acidez marca mucho. Pero claro, precisamente la acidez y el tanino es lo que se va a pulir durante la crianza. Sí, sí. El semen. Es una oportunidad para comprar a muy buenos precios, reservarte cupo de botellas que después cuesta de encontrar, porque ahora de algún vino después se agota o está ya todo reservado y no tenemos disponibilidad. Y además puedes acceder a grandes formatos. Si quisieras un Arbus A de 3 litros de Invento del 2015, pues primeras marcas no lo tenemos. Y la bodega quizá tampoco. Si estás pidiendo algo no existe. Si ahora dices que a la 23 me ha gustado, me gustaría un 3 litros o 6 litros o tal, pues como el vino no está ni embotellado, se puede venir y hacer la medida sin ningún problema. Y serían los tres principales puntos. Precio, asegurarte cantidad y formatos. También que es la forma más segura de comprar, porque no hay nada más seguro. Porque cuando compramos un Petrus, vino que ya cuesta un dinero importante, nada más seguro que comprar directamente en primer y del importador del país. Porque comprar un caño ochenta y pico en el mercado de segunda mano o en casas de subastas es mucho riesgo. Hay un riesgo importante. Quizá que salga un poquito más barato, seguro. Sí, sí. Pero no es lo mismo. Y nosotros respondemos en frente cualquier problema, etiquetas o fallos de corcho, lo que sea. Pasa poco, pero a veces puede pasar que sale un corcho, sale un concepto de efecto. Y esto es muy importante. Lo único malo de la Premier, o lo que cuesta un poquito más, es el primer año que compras. Porque ahora compras y te tienes que esperar un año que te llegue. Pero sí que es verdad que si tienes el hábito todos los años de comprar un picking, botellería, una botella, dos, tres, o una caja, lo que sea. No es gastar cien euros o cincuenta mil. El segundo año ya tal como compras, te llega lo anterior. Y tú perdes la sensación de espera, que es lo único, bueno, no malo, pero lo que quizá os indicas un poquitín más de que la gente... A veces también es verdad que nos encontramos el mismo precio de primer de añadas antiguas de tarifa, pero las antiguas de tarifa en su día también hay una diferencia de un año o dos y hay una inflación. De hecho, cuando hablamos de inversión en vino y de brókeros de vinos, hablamos principalmente de bordeos y de cuatro iluminados que hay en el mundo, de grandes vinos que se negocian en Laplace y que se especulan y que son apreciados y consumidos y comprados por mercados asiáticos, americanos. Hablamos de otro nuevo rehistoriano. Ya, pero seguramente será más caro. Este es? Este. Nos damos a River del Duero, seguimos con vinos nacionales. Dominio de Calogía. Es un proyecto súper nuevo. La primera añada que salió al mercado fue la 2019, que se empezó a comercializar en 2022, así que no lleva tanto tiempo vendiéndose, lleva un par de años desde un mercado. Esto es un tempranillo de Ribera, de José Manuel Pedro de Ovejas, más conocido por Viña Pedrosa. Bodega clásica de Ribera, con un perfil muy distinto, pero aún así este productor José Manuel ha aprendido muchas cosas. Dominio de Calogía. Es una bodeguita relativamente pequeña, de unas 40.000 botellas, que funciona un poco como el Vega Sicilia por cupos. Hay más gente que tiene cupo de Dominio de Calogía, pero sí que es verdad que primeras marcas tenemos la exclusiva y somos los únicos que lo vendemos a la avanzada, en primer. Y la verdad es que para que te hagas una idea tan bien, igual que antes, pues aquí estamos en 37 euros con céntimos, y después de una 2019 o 20, están 48 o 49 euros aproximadamente. Y es un proyecto muy joven, es posible que esto despegue y que sea un Blue Sheet, que sea uno de los vinos de alta revaloración en poco tiempo. Bodega de 40.000 botellas, aunque de estas 40.000 hay unas 2.000 del QVS, que es una gama superior, en pequeñas botellas, donde también hay mucha barrica nueva. Y de hecho aquí, antes también lo había catado, está un punto lácteo. Muchos de estos vinos aún están haciendo fermentaciones malolácticas y se notan puntos lácteos. Veréis que en más de uno se nota... Notas lácticas se identifican a veces como queso, notas de queso. Yogur, yogurt, danap, cosas de estas, sí, porque también hay fresas y hay fruto rojo, correcto. Ves, este es más tánico que el anterior. También por zona, por variedad, por todo. Pero sí, y aunque no está terminado, yo me lo vería... No, no, está que se puede ver. Se puede ver, está muy rico. Esto de la venta a la avanzada, esto es un invento de burdeos. En los años 70, por falta de financiación en los chatos, que obligan a embotellar los vinos en la misma propiedad y por falta de dinero empiezan a vender a la avanzada. Y así, pues, a financiarse un poquito antes. A los años 80, llega el señor Parker, el crítico más influyente del mundo, con diferencia, que ha llegado incluso a cambiar estilos de enología en zonas donde no convenían. Y ir al lugar y meter barricas a estilo Borgoña, porque en ese momento gustaba Borgoña y después... Para parquerizar los vinos. Para parquerizar los vinos. Y eso no ha funcionado en ningún sitio, ¿eh? O prácticamente ninguno. Porque cada vino tiene su razón de ser, de zona, de estilo, de todo, de variedad. Llega a los 80, el señor Parker le da, en burdeos, le da por catar de barricas y empezar a puntuar los vinos. Y esto hace que lo populariza hasta el día de hoy. Más tarde, las industrias importadoras como nosotros implican a bodegas nacionales. Oye, ¿por qué no pruebas de tal? Y así, pues, generar una demanda y empezar a mover botellas que después van buscadas y repartir mejor los cupos, ¿no? De quien antes lo reserve y lo pague, pues, se asegura. Y es una forma, también, de business, de negocio que funciona muy bien, que lleva esto existiendo, pues, yo te digo, desde los años 70, un montón de tiempo. Y empresas como Primeras Marcos, que eran primeras marcas que empezamos hace, pues, también 30 años a vender así, pues, bueno, pues, da una tranquilidad y una fiabilidad, digamos. Es el único vino, perdón, la única zona que repetiremos. Cataremos dos rimeras del Duero, porque considero que, aparte de ser nacionales y, como os decía antes, registro, o sea, pueden ser más o menos familiares, veréis que no tiene nada que ver, ni por color, estructura, ni por estilo, ni nada. ¿Cuál es este, Sergio? Nos vamos a Regina Vides de Viñasastre, uno de los hermanos mayores de Pago de Santa Cruz, que también está ahí, y sería un hermano pequeño de Pesús, que Pesús no está en premier este año. Pesús es el hermano mayor del gran vino de la casa de Sastre. Aquí estamos en Regina Vides. ¡Qué color! Esto es... sí. Aquí hay más extracción. Esto es una bestia. Esto hay más tanino, hay más fruta, hay más barrica nueva. Fíjate como tiñe la ropa, ¿eh? Esto tiñe, que no, sí. Hay un tanino, hay un color, una capa, punto lácteo también, considero que también hay un punto lácteo importante. Ahí hay una barrica nueva, que te cae. Nueva, buena y cara. Ahí se nota así. Y esto está muy bueno ahora, y cuando termina... Por encima de mil euros cada barrica de cosas. Todos estos vinos, aunque insisto, se pueden beber ahora, se pueden consumir en añadas jóvenes, tienen un potencial de guarda brutal, ¿eh? Muchos de estos vinos se pueden guardar un montón de años. Pero mucha fruta negra, mucha grosella, ¿eh? Pero sí que es interesante ver dos estilos de rimea tan distinto. Y luego, aromáticamente, es una bomba, ¿eh? Y de color, y yo creo que está súper bueno y que son... Son registros que si o los problemas así o es muy difícil. Esto es como ir a una bodega y tratar directamente de depósito. Y es una oportunidad, ¿no? Claro, imagínate este vino cuando se redondee, cuando se pula un poquito... Y luego la botella aún quedará más finura, la botella más redondera más. Sí, sí, sí. ¿Reducirá un poco el tanino? No, no, claro. El tanino es lo primero que se toma. El tanino y la acidez es lo que se toma. Precisamente los vinos en primer tienen que tener mucho tanino y mucha acidez. Porque si no lo tienen ahora, después serán aguachilmo. Este saldrá en el 2016. Sí, correcto. Al final de todo, tenéis las fechas de entrega porque hay cosas súper rápidas, como Loporto, Borgoña o vinos alemanes, que se entregan entre seis y nueve meses o mucho más. Burdeos es lo que más tarda en general, aunque algunos de estos riberas también. Y excepto el primer vino, que quizá es más típico en su zona, el resto es muy didáctico. Si buscas en Google, en Wikipedia, como es un ribera de libro, sale Regina Vires. En grande, ¿no? En cuanto a la tecnología también está en un punto... Está en un punto más medio, pero entraría dentro de lo esperable. De lo previsto. Los otros vinos también veréis que Magos Margot, Puberos Muero, Sant'Emilion, Souters... Todo es didáctico. Puede gustar más o menos, pero es así, ¿no? Soutacaballo Rey. Sí, esto es así. Si nos gusta, no sé, bueno... Cambiamos de región. Pues cambiamos de región, pero el vino está bien hecho, sí. Losella, fruta madura... Aquí, haremos un pequeño saltito, ¿eh? Cambiamos de país, nos vamos a Bordeos, que es mi región favorita ahí dentro de la compañía de primeras marcas, ¿no? Pues es un poco mi fuerte. ¿Cómo volver a la primera vez, eh? Para ubicarnos un poco, nos vamos a San Sebastián, que se come de maravilla. Cuando cogemos el coche en línea recta, un par de horas, llegamos a Bordeos para ubicarnos. Dentro de Bordeos hay un río, y diferenciaremos la rive droite y la rive gauche, rive derecha e izquierda. Empezaremos por la izquierda, con un Margot y un Poyac, que ahora vamos a catar. Empezamos con un vino de la zona de la ribera izquierda, en la zona de Margot. Importante no confundir la zona de Margot con Chateau Margot. El Chateau Margot es un chateau, que es un primer cru, que cuesta entre 500 y 1000 euros botella, de la zona de Margot. O sea, el Chateau Margot y la zona se llaman igual. En este caso, Barón de Reyn, un segundo vino de Frank Antenac. También para desetiquetar que no todos los Bordeos son vinos con precios prohibitivos y que hay que guardar a 20 años. Hay vinos, en este caso, por debajo de 20 euros a 19,90, diría. Con una etiqueta chula, que hay muchas etiquetas, no en Burdeos más clásicas y tal. Hay una de las que sea muy moderna, pero que es una etiqueta bonita. Principalmente Cabernet Frank, Cabernet Sauvignon y Merlot. En la orilla, en la ribera izquierda, predomina las Cabernets. En la ribera derecha, Pomerol-Santa Millón, las Merlots, de forma genérica. Este es el segundo vino de Brane-Cantena. Correcto. En la ribera derecha hay Pomerol y Senta Millón. Hay más regiones, pero las temenáticas son Pomerol y Senta Millón. Donde predomina la Merlot. En la orilla izquierda, predomina las Cabernet Frank y Cabernet Sauvignon. Donde están San Estef, Poyac, San Julien, Merlot. Todo lo que está a la orilla izquierda, Cabernet, orilla derecha, Merlot. Todos los Premiers Cruyres que se determinaron en 1855. Porque precisamente Pomerol no entró, porque no estaba entre la aristocracia... Ni Pomerol ni Senta Millón, de hecho, que rige por otra clasificación, ahora os contaré. En 1855 hubo unos Chateaux que tuvieron suerte. De 150 años, unos Chateaux se clasificaron de mejor a peor, digamos. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto club. Los primeros son los más emblemáticos. Aubrión, Margaux, Lafitte, Thon y Latour. Son los cinco más emblemáticos de primer club. Después hay 67 Chateaux más clasificados entre segundo, tercero, cuarto y quinto club. En la época, los que se valoraban más y se hacían pagar más, primero, segundo, iban colocando. Y esto es como los diez mandamientos. Está puesto así y es intocable. Esto es algo histórico y sí queda así. A día a día no significa que un tercer club sea mejor, más puntuado o más caro que un segundo. No tiene porqué. Y, muy importante, en Bordeaux se clasifica el Chateau, la bodega, no del Terroir, a diferencia de Borgoña. Si mañana el Chateau Mouton Rochil compra diez hectáreas, todo es primer club. En cambio, en Borgoña, un gran crew de Romanes San Viván, por ejemplo, la parcela es la que es, ¿no? Y esa parcela igual se divide entre cuatro productores distintos. No pueden ampliar, o compran parcela a su mismo vecino y deja de producirlo, una cosa rara que pase, o no pueden comprar más viñedo que lo que hay. Uno se clasifica la viña y el otro se clasifica la bodega. Es distinto. Y volviendo al vino, pues, Margoz es la zona fina y elegante de todo Bordeaux. Como os decía, pues, vinos por debajo de veinte euros, en este caso, que dan mucho la talla. Son muy inmediatos y accesibles en poco tiempo. Cambio de registro importante. Cambio de registro importante, a diferencia de los que viníamos anteriores. Y después, la gente, veremos si sois más de derechas o izquierdas. Ahora, más va a ser este vino y el siguiente más de Cabernet, los siguientes más de Merlot. Y aquí siempre, pues, hay, quizá, un punto más de acidez y un perfil más fresco. Cosa que en las Merlot queremos una fruta más madura y más a textura en boca. Ahora, después iremos, ¿no? Intensidad aromática alta. Dicen que las Cabernet recuerdan a los pimientos también, ¿no? Porque es una variedad piracínica. Es curioso porque con este precio se ve un vinazo, ¿eh? Sí. En muchos de estos chateos de Bordeaux, la mayoría solo tienen un vino. A diferencia de la Borgoña, que un microproductor puede tener diez, quince o doscientas cubes distintas, ¿no? Etiquetas y parcelas y tal. En Bordeaux, no. El Pein Mouton, o en este caso, Gran Cantenaxo, tiene dos vinos. ¿No? El gran vino y segundo vino. No hay más. El Chateau Margaux tiene Chateau Margaux, pavillon Rouge, pavillon Blanc. O no como Rebelo del Duero, que muchas bodegas tienen el Rubre, el Crianza, el Reserva, Gran Reserva, Blanco, Blanco con Lías, ¿sabes? Un rosado. Un rosado o vinagre, si no. En Bordeaux es una apuesta por mi gran vino y algunos, no todos, hacen un segundo vino. Y muy poquito es un tercer vino o algún blanco, pero es raro. La producción en Bordeaux al 90% es de vino tinto, a diferencia de Borgoña, que el 60% es blanco y 40% no. Hay algún, después, aquí también hay algún dulce o algún cremán en la zona, pero principalmente es conocido por tintos. Aunque hay blancos, hoy no hemos traído ninguno. A blancos secos, maravillosos. Esto como Rioja, la gente piensa, Rioja, tinto. Hay blancos exquisitos, que son maravillas enológicas. Pues en Bordeaux lo mismo, son rarezas. Algunas muy caras, algunas más asequibles. Dicen que Obrion Blanco es el mejor vino blanco del mundo. También es de los más caros. Yo ya no sé si es el mejor o no, pero que es algo icónico y buscado, y que hay muy poquísimas botellas y son vinos de unicornio, ¿no?, que se dice y tal. Pues eso sí que es verdad. Después, como todo, puede gustar más o menos, o dar la acción precio-placer. Ya ahí cada uno, después de apostar, es muy personal. ¿Qué uvas blancas fundamentan ahí? En Bordeaux las variedades blancas son Semillon Blanc, Sauvignon Blanc y Muscadet. Y en tintas Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon y Merlot. A diferencia de Borgoña, ¿no?, para comparar un poco las dos zonas. Borgoña, casi todos los Pinot Noa en tinto y Chardonnay en blanco. También existe algo de Aliguté en blanco o Gamet en tinto, ¿no? Sí, pero son segundonas. Pero son segundonas. Yo he probado Aligutés que van a tener, claro, hechos también con la finura de gente que sabe hacerlo. Gente que sabe hacerlo. Claro. Al final, sí, hay de todo en todas partes. En Bordeaux en tinto no lo menciono, pero también existe la Malbec y la Petit Verdad, también es más residual, pero también existe. Que habían sido mayoritarias. En su momento, claro. Antes de la Finocera. Antes de la Finocera. Y Carmener también. La Carmener y la Malbec, que ahora están muy impuestas en Argentina. En Argentina, pero no es Malbec. Fantástico. Sí. En Llevariedes Blancas también existe la Sauvignon Gris. Pero hablo siempre en términos genéricos. Seguimos. En la de Veda Izquierda nos vamos a la zona de Poyac. Poyac es una región muy triste. Un trayecto de agua después de cada... En este caso nos vamos a Pichón Barón. Un chato muy chulo, muy bonito de ver. Es muy espectacular. Poyac es la zona de prestigio emblemática donde está, por ejemplo, a Motón o Lafitte o Chateau Latour. De los cinco primeros que existen en Burdeos, pues tres están en Poyac, en esta misma región. Ahora estamos en Pichón Barón. Pichón Longueville. Pichón Comtes Longueville Barón, ¿no? Pichón, sí, tiene varios... Hay algún vino que se le confunde, que es el que está en la bodega de enfrente, que es Chateau Longueville Comtes Lalanne, que está justo enfrente. En Burdeos hay muchos nombres, ¿no? Muy parecidos. Parecidos y que generan confusión, si no conoces. El gran vino de la bodega. Y es la zona, quizá, con más potencial de guarda, con una acidez más alta. Con un suelo que da pH más bajos. Y este tiene la puntuación también, ¿no? Sí, aquí tenéis las puntuaciones de J.S. James Ackling. Y Parker también. Robert Parker. Robert Parker. Robert Parker. Esto es algo muy emblemático. La verdad es que los Chateau no dan muestras de lo normal de esto. Y es una gran oportunidad que podamos tratar de hacer. Fiqueta súper clásica. De eso se podrían descorchar botellas de hace 30, 40, 50 años. La fiqueta es la misma, idéntica. Y son brutales. Yo había habido veces que me querían morir porque vino increíbles, me equivocaron en el orden. Y se han venido abajo en la valoración. No han dado, no han dado, no han dado. No han dado la talla, ¿no? De hecho, si hiciéramos una cata vertical del mismo vino, ¿no? De catarla. Un vino del año 80, 85, novel del 25, tal. Mucha gente empezaría por lo joven y terminaría por lo viejo. O el libro de Wensubiller quizá tendría esto. Sí, pero... Pero a veces es contradictorio. A veces es conveniente empezar por lo más suave. Porque lo más delicado, lo más sutil y lo más complejo es lo más viejo. De catarlo antes, antes de que te satures, tengas la boca más contaminada o más marcada. Y esto es relativo. Y después también vas a restaurantes gastronómicos y te dan un Jerez, unas burbujas, un Riesling viejo, un vino de la zona, un Burdeosa y también hacia arriba. O sea, al final las compartivas son... Bueno, no lo han escrito. Depende también el orden gastronómico de los platos. También. Porque también yo creo que en el restaurante deben cuidar más la parte gastronómica, más el comercio que el comercio, ¿no? Sí, sí, sí. Sí que es verdad. Muy bien, muy bien. Bueno, ahí con la comida siempre hay... Sí, sí, esto ahora... Esto tiene una previsión de 97, la máxima de 97 puntos. Sí, correcto. Pero después es una pre-cata. Puede terminar en 96 o en 99. Sí, sí, sí. Sí, sirve un poco para todos. Haremos un saltito del río, nos vamos a la ribera derecha, a la tierra de las Merlots, en este caso vamos a Sant'Emilion, un pueblecito super chulo de visitar, si alguna vez tenéis la oportunidad de ir allí, es un pueblecito pequeño, de piedra, medieval, super bonito para ir en pareja o amigos, y además una vez allí solo se puede comer o beber, así que si os lleváis a alguien allí, si llegáis y alguien es engañado, porque no se puede hacer nada, faltan estos. Ah, perdón, una vez allí no hay nada, no hay otras actividades, así que si llegáis hasta allí, ya lo tenéis hecho. El pueblecito se llama Sant'Emilion. Yo estoy en Sant'Emilion. Sí, uno de los míticos en la zona, o varios de los míticos, es Cheval Blanc, que es propiedad de Louis Vuitton, por cierto. Bueno, muchos grandes chatos son propietarios de grandes fortunas o grandes familias. Cheval Blanc, Angelus, Fabi, Ausón, son varios de los chatos prestigiosos de la zona, que también tiene Chateau d'Iquem, también. Este es? Sí, sí. Este es? Este es Chateau Pei-Muton, un gran cru de Sant'Emilion. En Sant'Emilion se rige por otra clasificación distinta, que sí que se actualiza cada diez años, más o menos. Y en este caso, en Sant'Emilion, aunque hay cosas muy caras y prestigiosas, también nos permite beber y obtener productos como este caso, Pei-Muton, un gran cru de Sant'Emilion, que vendemos ahora, la 23 a la 13,50. Y ser un gran cru de Sant'Emilion. Este precio, una pequeña propiedad de muy poquito rendimiento y muy pocas botellas, pues es una suerte poder contar con él. Totalmente, 13,50. 13,50. Evidentemente, se podría guardar, aunque este tipo de vinos ya no está tan pensado quizá para ello. Se entrega en 2026, si lo consumes hasta el 2030, 35, bien mucho más, pues ya es a nivel experimento. A ver qué pasa. Mucho más, ya no. Si de algo van sobrados en burreos es de tanino. Ahí tienen que despalillar todo y porque van sobrados de tanino y de músculo, son bestias. No como Borgoña, es lo opuesto. Y esta gente han sido la escuela de medio mundo, sobre todo de gente de Rioja y Rivera, que por proximidad también hay una clara influencia en vinificación y estilo. Y bueno, yo creo que esto nos resulta también más o menos familiar. Nos resulta un registro de vino muy atípico, muy raro en este sentido, creo yo. Y creo que está, pues eso, muy disfrutón, muy goloso, muy... Por relación a calidad-precio, brutal, ¿eh? Cinco estrellas, correcto. La primera palabra que me viene, goloso. Que también tenemos cosas caras, ¿eh? Que al anterior no lo he dicho, al anterior estamos en ciento veintitantos euros, el pichón varón. Pero a mí me gusta desetiquetar de que no todos los Bordeos son súper caros y prohibitivos. Porque también hay cosas de precios asequibles. Incluso, creo que, en Ciencias de Borgoña, ¿no? Para ir comparando un poco las dos zonas emblemáticas, los vinos de entrada de Bordeos, efectivamente, son bastante mejor que en Borgoña. En Borgoña hay cosas muy buenas, pero hay que desembolsar un poquito más de dinero para empezar a beber cosas dignas bien, ¿sí? A ver, no quiero que sea, pero en general. Yo te comentaba antes que esto es como un pintor que empieza a pintar un cuadro. Sí. Y cuando ya tiene las sombras, quieres comprar el cuadro. Cómpralo, págalo. Pero espérate, que mi obra decido yo cuánto está acabada. Sí, pues es un poco lo mismo, sí. El último tinto, Chateau Gazelle, aquí nos vamos a Pomerol. Pomerol es una región, si las otras también son de prestigio, es de top. No, súper prestigiosa. Es la misma región donde está Petrus, Lepan, Bia Chateau Sertan, Trotanoa, Osana, muchos de los grandes vinos del mundo, ¿no? Algunos de ellos de cuatro dígitos ya, en primer incluso. Pomerol no rige por ninguna clasificación. Antes hablábamos de no clasificación de 1855, Sant'Emilio en otra que se revisa cada diez años. En Pomerol, aunque hay vinos súper emblemáticos y famosos del mundo y de parte del extranjero, pero uno no rige por ninguna Petrus, no es ningún primer cru, ni un segundo, ni un nada. No, pues eso, vinos, que simplemente se dice la zona y ya está, no hay clasificación. En este caso, Chateau Gazelle, principalmente Merlot, y aquí sí que nos estaréis de acuerdo que sobre todo en Boca ganamos una sensación aterciopelada, más granulosa, y en nariz una fruta más negra, más madura, higos, creo que estamos en cincuenta y tantos euros. La 23 en general es una muy buena añada, que además están a precios muy económicos, porque ha habido mucha cantidad. Venimos de otras añadas, las 22, 21, 20, en portugués nos hablaban de la trilogía, de añadas súper buenas. Las últimas, por cambio climático, por lo que sea, están yendo súper bien, y ahora, esto también, como decía, estos son vinos buscados por mercados asiáticos, americanos, por todo el mundo, tienen mucho volumen, al final esta gente también quiere vender, y este año han bajado los precios como un 20% respecto a la anterior, por no corropxaris a través de los stocks de las colecciones o de importadores, lo que sea, y es una muy buena añada para comprar e invertir, porque la calidad es buena, hay cantidad, y los precios son mucho ello. Esta vez, igual el 24 venimos diciendo que la calidad es muy alta, pero que es caro, porque hay muy poco. Claro. Y también, al final, cada añada tiene su argumento de venta, y hay añadas muy bien puntuadas, hay otras que son súper caras porque hay muy poquito, hay otras que tienen un poco de todo, que son buenas, hay cantidad, hay precio bueno, cada una tiene, hay añadas que son, como es el caso, muy inmediatas para beber en poco tiempo, hay otras que son, pues, para guardar y olvidarte, y hay otras que son para especular, ¿no? Para, oye, esto se va a regularizar un montón, porque hay, cada añada tiene sus argumentos, y esta es un mix, un poco de eso, de cantidad de precio y calidad. Es una muy buena añada, estamos todos muy contentos, sí. El último tinto, antes de los Soternes, seguimos en la ribera derecha, una pequeña propiedad, unas seis hectámias, pequeñito, solo hace Chateau-Gazan, también existe el hospital en Tegazan, pero su gran vent es Chateau-Gazan, y si estáis de acuerdo conmigo, es un vino como más exuberante. ¿Y este vino, cuando se redondea, va a ser una maravilla? 56 euros. Sí, en cualquier caso, así que me gustaría decir, que esta selecta de vinos, no es porque primeras marcas, o yo, o Luca, tengamos un especial interés, vender o recomendar, en Gazeno, esto es para valorar y validar la añada 2023. Nosotros somos unos fanáticos y unos locos que no gustaría venir aquí con 400 botellas, todas y que raro todo. Terminamos con el... Esto ya es mi debilidad, nos faltemos... Este último era Merlot. Merlot, sí, 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 sí. Prima de droite. Si queréis envinar con un poquito de agua, tenéis copa limpia, perfecto, para terminar el último... Nos vamos a Soterns, Soterns es una región conocida por los vinos blancos dulces, donde salen o se producen, mejor dicho, gracias a la Botrytis Inera, este hongo maravilloso que pancifica las uvas, concentra los azúcares, y esto se produce en Soterns, en Tokay, en Hungría, en Alemania, los troquen Verenausles, y también en Alborrach. Aquí estamos a Chateau Dois y Bedrins, a 32 euros, diríamos. Sí. Semillón y Sauvignon Blanc, y algo de muesca de agua. Aquí estamos a unos 140 y pico gramos de azúcar por litro, que ahí es mucho, pero tiene mucha acidez, y la acidez contrarresta, y lo que, evidentemente, es un producto dulce, pero que no es saturador, que desengrasa muy bien, gracias a la acidez. El maravillaje clásico es con foie, con esos azules, aunque es muy divertido, si lo que veáis con algo salino, con anchoas, o piquillas, o así, también es muy interesante. Notas amieladas, de manzana a horno. Está envuelta con este papel, porque el vino está un poco turbio, porque no les gusta que se vea lo que no se ha terminado, después termina con la botella transparente, como los burdeos, al 2026, y al final a octubre, o más o menos, sí. La juventud, por lo turbio, amarillo, clarito, clarito, cargado en color. Ya se irá oscureciendo, ya. Los soténs de 40 años, son casi de color naranja. Sí, se van a dorar, sí. Y nada, hemos hecho un paseo, sí, súper rápido, por Bordeos, por algunas zonas de Priorat, Rivera, hay muchas más cosas en el porfolio, de vinos de Lulatur de Borgoña, Chaputti del Ródano, otros vinos nacionales, Artadi, Artadi también, los parcelarios, súper interesantes, si os animáis a probar algo, hay muchísimas cosas. Es una gran añada para probar, y que no os den miedo, se puede hacer botellería, si queréis probar, oye, pues me ha gustado una botella, algo, tal, me ha pedido los mínimos, esto es súper bonito de empezar, y cuando la gente lo recibe, se olvida incluso que tiene algo pedido, ¿sabes? No, claro, claro. Es como un regalo, ¿no? Es como un regalo. Yo no he pedido nada, no, lo tienes pagado, no, hasta que no días. No, depende de los que hayan en la mesa, con una botella se hace corto, y una botella grande se hace corto. Como es esto, el formato magnum es el formato ideado para una pareja que uno de los dos no beba. Claro. El magnum es perfecto para dos y uno no bebe. uno no bebe. ¡Guau! Pues gracias, super agradecido por haberme escuchado, que te da un poco la chapa. Las gracias, nos lo damos nosotros, porque es un auténtico privilegio. Siempre he tenido una gran simpatía por vuestra empresa, y además, ahora que os conozco, vosotros a Luca, ya le conocí hace tiempo, pero con Miquel también he tenido siempre una gran amistad durante muchos años, muchos años. Pues esto ha sido una auténtica hemorragia de satisfacción. Y, en fin, que os lo queremos agradecer de corazón. A vosotros, muchas gracias por dejarnos. También ha sido un honor y un placer estar aquí con todos vosotros. Tampoco se da tantas veces algo así. Muy bien. Es un honor para nosotros. A mí la ha gustado volver. Muy bien. Pues a ver si el año que viene si esto lo institucionalizamos y el año que viene reincidimos. Bueno, prefiere el 24. Ah, y entramos en la dinámica que se dice. Y entráis en la... Claro, claro. Lo mejor es el primer año, que es el que cuesta que aún no ves la luz al final. Sí, pero ahora compras, pagas y te olvidas. Sí. Compras, pagas y te olvidas. Sí, sí, sí. Pero es un acto de fe, ¿no? También. Bueno, pero vamos a ver. Es que fíjate... De confiar y de... Pero fíjate una cosa, Carlos. Yo siempre aconsejo que los vinos de gama alta no se pueden comprar a cualquiera ni en cualquier sitio. Tienes que ir a gente muy solvente. Primero, porque en vinos de gama alta y muy alta las falsificaciones están ahora, no hace mucho, han detenido un individuo que se había hecho de oro vendiendo grandes dañadas del tabú. Incluso los que no habían salido al mercado. Bueno, si la gente falsifica billetes, falsifica relojes, bolsos... ¿Cómo no lo han aplicado el vino? Porque catar vinos en primer de primeras marcas también es... ¡El vender de vinos!